Comenzamos con las informaciones. El acto político-cultural en ocasión del aniversario 57 de la UJC y el 58 de la organización de pioneros José Martí, se efectuó hoy en Holguín. En ese espacio fue convocado el onceno congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. En las tierras orientales de Virán, donde nacieron los líderes cubanos Fidel y Raúl, pioneros y jóvenes celebraron al amanecer de este 4 de abril los cumpleaños de sus organizaciones. Quiero libertad para estudiar en mi linda escuela, para cantar quiero luz que brillé, la piel y el sol junto a las estrellas. En este lugar sagrado de Cuba le fueron entregados los carnet de militantes de la UJC a un grupo de jóvenes ordineros, a la vez que la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa González, convocó al onceno congreso de la organización juvenil a efectuarse en abril del próximo año. Hoy, 4 de abril de 2019, invitamos a todos los jóvenes cubanos, militantes y no militantes de la UJC a participar en nuestro onceno congreso. Durante un año vamos a debatir y proponer soluciones para proyectar nuestro futuro como país y comenzar a concretarlo desde hoy. Bajo la sombra del viejo algarrobo de Virán, varios artistas ofrecieron su arte a los pioneros y jóvenes, entre ellos el legendario Grupo Moncada, quien ha acompañado por años con su música a las más nuevas generaciones de cubanos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.